Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy vuelve el combo, vuelve el combo perfecto y el combo más troll que hay a día de hoy en R6 Si estoy jugando con Zoro, con su armamento, pues bueno, bastante y bastante random, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a darle caña, espero que la partida salga bastante, bastante guapa Así que vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal sale, ¿no? Vamos a ver qué tal, ¿no? Porque es que vamos, con este combo tan random, la verdad que me sorprendería que algo saliese bien Pero bueno, la última vez la verdad que salió bastante, bastante bien, así que no nos podemos quejar Así que bueno, vamos a ver si esta vez pasa más de lo mismo, vamos allá, venga va, vas a colocar esto por aquí, amigos Vas a colocar aquí esto también, perfecto, bien Y nada, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Amigos míos Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a poner una trampa aquí, ya que hay un kazkan por ahí bastante, bastante fresco, perfecto Me gusta, vale Ok, vamos a poner eso también por aquí, va a ser reforzar un poquito Y va a ser de caña, amigos Vale, vamos a abrir aquí rotación ya que tenemos una escopeta bastante, bastante potente, amigos ¡Escopeta de los alemanes! Sí, poco se habla Poco se habla Vale, esto hay que abrirlo ya Hay que abrirlo ya porque hay que jugar a adhesivo aquí, ¿no? Vale, tenemos una C7 bastante, bastante potente Bueno Bueno, perfecto, pues la verdad que no ha salido tan bien como yo pensaba, amigos Eh, miocardía, miocardía, bueno, miocardía que la verdad es un pesado ¡Es un pesado! Tenía que pasar por ahí miocardía, coño Es una persona bastante apuesta, él, oye, mira Ole, su... Eh, pues me han jodido, gente ¿Qué queréis que os diga? La primera en la frente, la verdad Vale, hay que jugar más tranquilos, ¿vale? Hay que tranquilizarse, hay que jugar más tranquilos No hay que hacer esas jugadas tan arriesgadas, la verdad Esto, bueno, esto es del equipo contrario que parece que son un poquito Eh, bueno XD Así que vamos a ver qué podemos hacer Chavales, calma Yo exijo calma, tranquilidad ¿Vale? Yo exijo calma, tranquilidad, comprensión Estoy jugando con un combo complicado Pero también hay que jugarlo bien Hay que saber jugarlo, ¿vale? Así que exijo comprensión Exijo tranquilidad Y exijo, bueno Paciencia Eso es lo que queremos todos Bien, perfecto Te abran aquí, colega Te abran aquí, colega Te abran aquí, colega Spot, eh, vale Z Z Bien Está en el spot, colega Lo tienes ahí en el spot Spot Z Spot Z Vale, Z Se va para el pasillo Z Z Z Spot Z Z Z Z Se va para la puerta Z Buen tiro Ojo No, se complica Bueno Uno menos Puerta 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 Z Z Z Z Z Vale, se va por el otro lado ¡Bueno! ¡Grandioso equipo! ¡Sí, señor! ¡Mucha polvora! ¡Qué bien! ¡Qué bien jugado, chicos! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta, chicos! Bueno, me encanta, la verdad Vale, vamos a jugar con Zoro Va, me pone muy cachondo este combo, sinceramente Me pone bastante cachondo No te voy a mentir ¡Es la polla, bro! Es que es la polla Es que no te lo esperas Que de una Zoro Te juega así, brother Es que no te lo esperas, de verdad Es la polla Es impresionante, tío Es impresionante, la verdad Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Sinceramente Así que, bueno Vamos a la bandería Yo creo que vamos a jugar en futbol Con calma Tranquilos Y sobre todo Con paciencia Exigo Respeto Vale, perfecto Vamos al lío O podríamos jugar en escaleras también traseras, ¿vale? Ya vamos viendo Si soy muy bueno Si no hace falta que No hace falta que vosotros me digáis nada Yo soy muy bueno Lo siento Vale, perfecto Vamos a repetir esto Que es vital Vital como la vida misma, amigos Perfecto Bueno Ponemos eso por ahí Me gusta Vamos esto por aquí también Vale Ya la tengo Esto por aquí ¿Vale? Por si entra que lo sepamos Perfecto No llega la escopeta Vale Perfecto Me gusta Y para cuando estén cerca Boom, bitch Me encanta Vale, esto yo creo que lo vamos a reforzar Por lo menos esta de aquí Yo puedo juguetear bastante con esta para que no está reforzada Puedo ser bastante travieso La verdad Puedo hacer cosas bastante guapas Están jugando ahora y si ¿Puede ser que estén jugando ahora y si por fiesta? Sí, fíjate No tengo la cc Pues está ahí Muerta La prosa es te cubres, amigo Venga, va Aprenda a venir el juguito Te lo espoteo, te lo espoteo, ¿vale? Se va para atrás Vale A ver si se acerca el pavo No, no se acerca ¡Me tiene miedo! Bueno, pues primero aquí, ¿no? Del combito Bastante fresca, ¿no? Bastante fresca y brilo Es un side, guys Gracias, amigo Gracias, te lo agradezco ¡Bueno! ¡Vamos ahí! Eso es Impresionante Bueno, por lo menos hemos tanteado un poquito el terreno Me he llevado una kill bastante, bastante buena Me tendría que haber agachado También te digo, estar ahí parado todo el rato La verdad que, bueno, se complica, ¿no? Pero, pero bueno Igualmente nos hemos llevado una kill bastante, bastante buena La Twitch no se enteraba ni de media Así que bastante, bastante bien, tío Bastante, bastante bien Lo tienes en el pasillo, bro La mira me gusta La mira como juega me gusta Es muy, es muy tranquila No necesita No me pongas nervioso ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo controlo el temario Tú a mí no me digas lo que tengo que hacer No Es muy de ese rollo ¿Sabes? Es muy de... No sé, mola la verdad Es la polla, sinceramente Perfecto Eso te complica, colega Uff Casi se le complica a la lista Casi se le complica a mi colega Vamos con la mira, ¿eh? Confiamos en la mira Voy en C4, ¿no es malo? ¡Bueno! El último en las escaleras Escalera es el último De momento la mira que no tiene ningún tipo de problema Voy en Prefer igualmente Voy en Walbon Pero nada, yo creo que está más adelantado, la verdad Incluso no estaría ni allí Sí, fíjate Está más adelantado ¡Bueno, chavales! ¡Bueno, bien! ¡Dos rondas! ¡No está mal! ¡Perfecto! ¡Vamos ahí! Mucha por hora Bien 2-0 Me gusta Vale Podríamos ir ahora para la zona de fiesta, ¿no? Yo creo que la zona de fiesta es bastante, bastante fistera Ya que no vamos a poder salir de fiesta ahora por navidades Por el puto COVID de mierda Pues Hacemos la fiesta aquí en el Ero 6, ¿no? Perfecto, me encanta Bueno, vamos a pillarnos esto Va Vamos a cambiarnos incluso de skin No me está convenciendo de esta La verdad Vamos a ponernos un skin Vamos a ponernos esta doradita, tío Vamos a ponernos esta doradita Y con el este doradito, tío Me gusta, la verdad Vamos a ponernos esto, gente Vamos a dar de caña Va Confío plenamente Confío plenamente en mi equipo Son cuatro Aprovechemos el bug Vamos a dar de caña Vamos al lío Venga, va Vamos a ver qué podemos hacer Bueno, queda bastante, bastante feo No, que va mentira Vale Vamos a abrir aquí Perfecto Vamos a reforzar aquí Me gusta Ok Vamos a poner alguna que otra trampita Por la zona del garaje Vale Me gusta Hoy estoy muy contento, gente Hoy estoy muy feliz La verdad Os lo tenía que decir No sé si es por el espíritu navideño Que me surge cuando estoy grabando Pero estoy muy contento Estoy muy feliz, la verdad La felicidad y Y lo poco motivado Que he estado Pues bueno, grabando últimamente Y me ha venido hoy, tío Hoy estoy muy motivado, tío Con muchísimas ganas de grabar Y Muy contento, tío La verdad Muchas gracias por estar ahí, amigos En serio Vale, perfecto Vamos a poner esto por aquí Me gusta Vamos a reforzar todo esto Que es vital Es necesario Ok Perfecto Vamos a poner una trampita ¿De dónde podríamos poner una trampita? La podríamos poner aquí, ¿no? Para cuando entren Ok Vale Vamos a poner otra trampita aquí Para cuando entren Que lo sepamos Vale Ok Me gusta Vamos a dejar Para esto Aquí No Esto aquí Va, me la estoy jugando muchísimo Va, y esto no está ni reforzado Estamos jodidos, ¿eh? ¿Cómo no está eso reforzado, tío? Literalmente vaya troleada, bro Va, aquí está abriendo eléctrica, ¿no? No está ¿Tenemos cámara afuera? Buen tiro No tenemos cámara afuera Vale, tenemos defusión Perfecto Vale, ok Atrás, ¿eh? Fútbol, ¿eh? Eso es fútbol, ¿eh? He dejado a uno en yo No He dejado a uno en yo No No, he dejado a uno en yo Solo está vivo uno de los atacantes ¡Vamos! Buenas, chavales Qué bien, ¿eh? Cómo me gusta, ¿eh? Bueno, pues El combo No hemos hecho mucho con el combo La verdad Nos hemos llevado una kill Pero bueno Lo importante es que vuelve el combo, ¿no? El combo más troll Con Zorba La verdad Buen equipo, ¿eh? No me quejo, sinceramente Me están tocando buenos equipos hoy La verdad que Que están jugando bastante, bastante bien Así que bastante, bastante tenéis Y si nos pegamos un roseo, gente Y si nos pegamos un roseo ¿Qué? ¿Cómo lo veis? ¿Nos pegamos un roseo? ¿Cómo? Nos pegamos un roseo Chavales, vamos a pegar dos un roseo Va, si van a la zona de la bandería Le pegamos un roseo por abajo Cien por ciento Cien por ciento Como vayan a la zona de la bandería Salgo por parque Abro la puerta de abajo Y me meto como un toro Como un toro me meto, tú Del tirón De hecho, iba a pillar el defuso Para trolear más Pero no, chill Amigo, chill Tranquilidad, tranquilidad No nos pongamos nerviosos No nos pongamos nerviosos La verdad Que estamos jugando muy bien Que se ha caído ya No sé que se ha caído ya La verdad No sé Se ha caído algo Se ha caído algo No sé qué Vale, perfecto Yo quiero comprobar Si está en la zona de la bandería Me haría muchísima ilusión Que estuviese en la zona de la bandería Porque sinceramente El push este es súper sencillo Y yo creo que va a salir Bastante, bastante bien Pero creo que no Si no has reforzado ya eso Diría que no está La verdad Ah, pues sí Sí que está ¡Vamos! Lo, 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 lo Lo, 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 lo Vale, perfecto Me gusta Vale, pues nada Pues vamos a Vamos a respanear con el back Vamos a dejar aquí un drone Vamos a ver si hay alguien por aquí Ahí está el kazcam Pero supongo que Será para poner alguna trampita Y ya está Así que vamos a acercarnos a la puerta Vamos a ver lo que hay Vamos a ver si se puede entrar Y si se puede entrar Entramos bastante, bastante frescos ¿Vale? Perfecto Vamos al lío Vale Vamos a drenear un poquito Ojo con Spampeak y nada Aquí Vale, me ha puesto un kazkan aquí Voy a romperlo Vale Bien Joder, qué pesada, brother De verdad, tío Qué puta pesada, loco Y me la pega a mí, tío Impresionante, amigos ¿Cómo me la pega a mi colega? A ver Vale, vale Vale, impresionante Bueno, compañeros Carrelearme Aunque no me haya salido mi jugada Por lo menos carrelearme Por favor Os lo pido No estoy haciendo nada Oye, gente Esto es impresionante La verdad En esta partida No estoy haciendo absolutamente nada Que a la vez me gusta Que a la vez me gusta Porque esto va a ser un 4-0 Muy fresco Oye No me quejo para nada La verdad Mi equipo está jugando súper bien No me quejo para nada Vamos a plantar Estamos jugando bien No sé Impresionante ¿Sabes? Bueno, pues esto De que se gana A lo mejor es un poco ¿Qué haces? Impresionante Vale, tenemos uno Tiene uno en bull Se complica Pues no Esto no se gana Soy un gafe, gente Soy un gafe Soy un gafe Lo siento Confío Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás No te muevas Ay, 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 ay Ay, ay, ay Los aliados han muerto En el combate Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gente Vamos a ganar esto ya Por favor Solo pido ganar esto Vamos a pillarnos A finca Y vamos a ganar esto Supongo que irán Para la zona de De garaje Así que 100% Vamos a ganar esto Ahora Segurísimo Voy a hacer un break corte Porque no quiero Que dure mucho este vídeo Y vamos a darle gaña Vale, chavales Pues vamos allá Efectivamente Están en la zona de garaje Así que vamos a ver Qué podemos hacer Sinceramente Vamos al leo Hay que mover cuidado Porque no pueden estar Haciendo spawnpicks De fútbol ¿Vale? Hostia Perdón Perfecto Vale, ok Vamos a ver Si me puedo encontrar Alguien por ladronera ¿No? Que a veces cuela Sinceramente No hay nadie por aquí Inclusive Soy una persona allí Uh Bien Podría entrar ahora mismo Podría entrar ahora mismo Y hacerme lo que es La ronda Lo voy a hacer ¿Vale? ¿Vale? ¿Era el vigil? Vale Diría que sí es el vigil Vale 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 Tengo uno aquí Solo queda un aliado Se ha subido por las escaleras de mano ¿No? Joder macho De verdad Qué putísimo asco Tío Gente Se nos va a complicar esto Gente Se nos va a complicar esto Tío Joder macho Se va a complicar esto Gente Tío Ha subido por las escaleras de mano No me acordaba que podía subir por las escaleras de mano ¿Qué hace tío? Ay de verdad La madre que me parió tío Ay Dios mío Qué pena loco Váyatela tío Váyatela tío Bueno Recemos Recemos a que este se la haga Recemos a que el lesión no se mueva Recemos a que se pueda cargar al bandit Y se la puede hacerte Ah el bandit El bandit está dentro de punto Está los dos dentro de punto Está los dos dentro de punto amigo No sé qué hace droneando Está los dos dentro de punto Se lo voy a espotear todo el rato No se está moviendo No se está moviendo Se carga el lesión y hay posibilidades Te lo estoy espoteando todo el rato bro Mátalo que está ahí bro Hazle prefer bro No entiendo cómo no lo Pero no lo entiendo Te lo estoy espoteando ¿Por qué no la mata ya? Pero ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? Impresionante Impresionante Los aliados han muerto en el combate Aquí a cocina Incredible Incredible Bueno pues nada Siguiente ronda amigos Vamos Venga va A ver si no perdemos esto Venga Vamos al lío chavales Venga va Vamos a ver si podemos ganar esto Tío ¿Dónde están? Ahora sí que están en fiesta Loco Ahora sí que están en fiesta Chavales Bueno Pues vamos a ver Qué podemos hacer tío La verdad que ya no estará en fiesta Antes Si todo el punto ese está limpio bro Bah Sería una locura La verdad Hemos roto cámara Venga Vamos a ver si podemos ganar esto Chavales ya por una vez Por una vez por todas tío Porque es que vaya rabia loco De verdad lo digo Vaya putísima rabia tío Vaya putísima rabia amigos De verdad Qué maldita locura tío Vale hay alguien aquí No coloques eso bro Entra Entra Pues nada gente La verdad Yo me parto la polla tío Me parto la polla tío Me parto la putísima polla tío Yo